Konnichiwa, soy Chihumi, japonesa viviendo en Puerto Rico. Estoy disfrutando viaje en todo Puerto Rico con mi pareja Pedro. En este video visitamos el Centido Davideño de Bayamón, Feria Bacardi en Cataño y evento de bomba en Río Piedras. Siempre les digo, pero los eventos de este video también fueron muy emocionantes. Así que acompáñennos a la Navidad de Puerto Rico. Primero es el encendido navideño de Bayamón. Fue en casa alcaldía de Bayamón. En el camino ya pudimos ver la figura del encendido y el árbol de navidad. Nos sentimos elevados y también Pedro me dijo de la tienda de chicharrón. Por lo tanto, vamos a ver cómo es este encendido de Bayamón. Mira, se ve, hay mucha comida. Ah, ah, qué bonito. Y tarima. Ah, qué bien. ¿Vamos a ver los kioscos? Sí, los kioscos. Hay artesanía y comida. Ajá. Mira, alcapurria. 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 Alcapurrita. Mojitos. Mira, bacalaitos, alcapurria y pizza, pero estos no han abierto el mantecado si la pizza no. Ah, todo bien. Ah, qué bonito. Sí, 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 sí. Bien. Vea, así se empiezan las navidades con una alcapurria en mano izquierda y un pastelillo en mano derecha. Muy bien. Ahora está haciendo suro. Mi gente también está vendando. Vamos para allá entonces. Ajá. Ok, vamos para allá. Viste las luces ahí, la palmita. Muy buenas noches. Vaya amor. Es pesada. Ave María, sí me gusta fuerte ese aplauso que se sienta. Qué listos son. Ah, llegaron tempranito con su sillita. Lo traemos directamente desde South Soul. Fuerte el aplauso para Jessy Calderón. Eso es. Viene Bayamón. Bayamón, el pueblo del... Chicharrón. Eso es. ¡Veis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno y como la pasaste hoy sí en verdad que sí sí mucho artesano y todo en verdad el final es el evento en río piedras es uno de los eventos de san juan es navidad lo de hoy se llama san juan es bomba cuando nos encontramos este evento pensábamos que tendríamos que visitar porque esperamos la reconstrucción de río piedras pero hay poca gente a pesar de media hora antes del evento estábamos ansiosos si se dará el evento realmente y realmente hay algo hoy aquí verdad sí porque el municipio de san juan y anunció bueno pues vamos a ver porque queremos queremos participar de la actividad de río piedras y de todos los pueblos así que vamos a ver no hay nada vamos a ver allá mira allí está el arbolito que me dijiste ahorita ah desde el parro sí pígalo y ya está encendido ya sí ese quiero ver más tarde sí exacto porque ahora con el sol no no luce mucho si venimos ahorita cuando baje la luz un poco bueno vamos para otro lado de la plaza si vamos a ver tenemos fe vamos a encontrar eso los skateboards es lo que veo pero eso son de bomba este vamos a checar otro de la plaza para allá estamos aquí ya vamos vamos a checar allá a ver encontramos sí yo creo que eso es porque vamos a tener bocinas y están de micrófono un domingo en río piedra que te dijeron pues me dijeron que es aquí ok la actividad comienza ya mismo ok y por lo que puede ver esto pues es la bomba como tal es bomba 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 o sea es bomba pura bomba correcto un espacio nítido de verdad un espacio tremendo podrían estar utilizando para tantas cosas esto está perfecto para artesanías kioscos esto es cierto está ya está hecho no hay que no hay que no hay que rehacer el plan ya está pero bueno llegamos esperamos claro vamos a ver Los negros guacamayos arrancaron a correr. Los negros guacamayos arrancaron a correr. Si pudiste disfrutar los eventos con nosotros dale like y suscríbete. Increíble que hay tantos eventos navideños. Pensando de todo en Puerto Rico todavía hay mucho más. Y seguimos disfrutando de aventura por Puerto Rico en la época navideña. Entonces te veo en otro video. またね.